Hola Ignacy, ¿qué tal? Hola Cuéntame Muchas veces he leído sobre Creative Commons y la... digamos... He leído ciertas cosas como que no es muy apropiado para el medio europeo por cuanto el derecho romano que es el que impera en Europa no va mucho con la filosofía del Creative Commons que nació en Estados Unidos donde es el derecho anglosajón Te cuento A ver, sí que es verdad que las decisiones de Creative Commons nacieron con el copyright y con la filosofía del copyright pero nosotros hemos intentado en los proyectos europeos adaptarnos al máximo a las legislaciones europeas a las legislaciones pensadas en el derecho de autor No es muy problemático porque de hecho nosotros lo único que hemos hecho es utilizar los derechos de autor patrimoniales y mantener los derechos de autor morales Es una cuestión teórica que a la hora de la práctica no hay ningún problema Hay pequeñas cosillas, pequeños detalles que sí que debemos tener que modificar Por ejemplo, en las licencias originales se habla de cesión de derechos de obras futuras cosa que por ejemplo con la ley española no es posible Y esto sí que lo tenemos que cambiar en las licencias españolas O por ejemplo, cuando hablábamos de los derechos morales Una de las cosas que siempre hemos impuesto es que en las licencias quede claro que los derechos morales no se pueden ceder Pero no ha habido mucho problema y se han adaptado bastante bien a la ley de propiedad intelectual española Y en general en Europa Ok, entonces Digamos que Otra pregunta que tenía relacionada con esto es ¿Pueden subsistir amigablemente, digamos el Gratis Commons contra este otro tipo de licencias que son las de GNU? A ver Pueden subsistir perfectamente Las licencias básicamente es ejercer los derechos de una manera diferente a todos los derechos reservados Es decir, ofrecer algunos usos en determinadas condiciones Entonces Las licencias GNU están pensadas básicamente para software Desde Creative Commons ya se recomienda que las licencias Creative Commons no sean utilizadas para software ¿Por qué razón? Básicamente porque las licencias GNU Las licencias pensadas para software especifican perfectamente qué se puede hacer con el ejecutable y qué se puede hacer con el código Cosa que en el mundo del software es importantísimo poder retocar el código para poder crear obra derivada a partir de ese código En las licencias Creative Commons como no se hace ninguna referencia a ese código a ese formato original a esa fuente por eso se recomienda no usarlas en estos casos De hecho, las licencias GNU la GPL, por ejemplo la que se utiliza normalmente en proyectos de software libre es equivalente a la licencia de reconocimiento compartir igual de Creative Commons Entonces, yo diría que puede subsistir perfectamente y por ejemplo en España y en Cataluña que tenemos una gran comunidad de software libre vemos como cuando se hace software se utilizan las licencias GNU y cuando se hace contenidos que no es software se utilizan las licencias Creative Commons y básicamente esta que sería equivalente